Yo soy loco con los chavos y los todos Yo soy loco con los chavos y los todos Yo soy loco con los chavos y los todos Con los chavos y los todos Yo soy loco con los chavos y los todos Yo soy loco con los chavos y los todos Yo soy loco con los chavos y los Me los gano y ni siquiera los toco No te miento, ya se han ido unos pocos Cuando los cuento no me equivoco Y más salud, más money, más pussy Sé muy bien en dónde fue que los puse Yo con droga, ve, yo brego con music Todo lo que me pongo es exclusive Si se trata de eso, pues no pongo excusas Tengo conexiones, más soy quien la enchufla Y le di a tu nena en baby dolly pantuflas Oye, mientras trasteaba la estufa Tráigame un psicólogo Para mí que en la otra vida yo era un ginecólogo Lo que quiero es vivir cómodo Por si no escuchaste el coro Yo soy loco con ambas opciones Sin eso puede que ni funcione Baby, es hora de que confecciones Uno que te haga hablar de confesiones Mientras te confieso Que de buscar eso no es eso Si ves que no cojo receso Es que todo lo quiero en exceso Yo soy loco con los chavos y los toto Yo soy loco con los chavos y los toto Con los chavos y los toto Yo soy loco con los chavos y los toto Yo soy loco con los chavos y los toto ¿Quién lo diría? Esa quería porque con su exnovio no se venía No se trata de lo justo, se trata de veteranía Se lo pongo mientras él subió un video a Freestyle Manía Pero qué ironía que tenía la manía De llamarme todos los días A todas horas investigando Como un agente de la policía Le corté el vuelo y me llegó una demonia Que mejor que ella se mecía Me tiene al día y aquella mordía Se odian pero ni se conocían Sayon pichando en la mía Las dejo que enseñe en las tetas Y yo soy el que se las come completas Ustedes tirando de lejos Mientras el callao se les peta Ellas quieren el tigreaje Ellos pendientas al rebuleo Y enfocao en el dinero y mi baby Porque por puta no peleo Yo soy loco con los chavos y los toto Yo soy loco con los chavos y los toto Yo soy loco con los chavos y los toto Yo soy loco con los chavos y los toto Yo soy loco con los chavos y los todos Yo soy loco con los chavos y los todos Gracias por ver el video